Chiquen, el sonido, ahí está, no es el tren, por aquí pasa el tren pero no lo es así, ese sonido se ha estado escuchando desde hace como una semana aquí en Guadalajara, a la misma hora diario, me voy a acercar a la ventana para que escuchen mejor, ok, olvídenlo, era el de los camotes, bye. Chau, chau, chau.